muy buenas gente bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a aprender a hacer textos con colores en minecraft p, minecraft bedrock o como quieran llamarle bueno como ven en este cartel escribí dale like y cada barra tiene sus distintos colores y en la misma barra podemos cambiar el color osea podemos básicamente cambiar el color de nuestro texto no sólo funciona en carteles sino también con comandos por ejemplo acá me sale un título de suscríbete pero en rojo o si aprieto acá en el chat dice hola como pueden ver pero en color amarillo obviamente normalmente si yo pongo un comando normal say hola saldría bueno normal osea un blanco pero con esto vamos a poder cambiar los colores de lo que escribamos tanto en el chat como con barra say o barra w con comandos o en los mismos carteles o los mismos títulos básicamente cambiar cualquier color para eso vamos a usar un signo que lo voy a dejar en la descripción en celulares no pueden no sé si pueden copiarlo pero ya que bueno estoy en verro casi que seguramente algunos estén en celular en computadora simplemente copien lo que voy a dejar en la descripción pero si están en celular creo que o no me parece si está el signo en la barra o sea en la cosa de signos porque bueno la computadora no puede ya que es un teclado que no puede cambiar pero me parece que en celular no sé de última lo buscan en google bueno entonces les voy a mostrar el signo que está en la descripción que lo tengo acá listo para copiarlo que es el de acá no me acuerdo como se llama este signo pero es un signo que básicamente si le ponemos este signo en minecraft en el chat como en cualquier lado y después ponemos un número por ejemplo uno nos va a dar distintos colores tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cero si ponemos diez no ya claro no solamente son esos diez colores del uno del cero al nueve bueno entonces tenemos varios colores por ejemplo si queremos decir hola pero en rojo ponemos hola así y nos va a decir hola y lo mismo pasa en los carteles si queremos poner un cartel que diga no sé para un servidor supongo que estamos acá por ejemplo como queremos poner esto en un color celeste ponemos acá el single el signo este buscamos el color que queramos en este caso queremos no sé celeste y ponemos un par de barritas y después ahí pongo el signo pongo tres pongo tres en cada renglón hay que ponerlo así porque si ponen tipo si siguen en el renglón de abajo aunque acá aparezca como que sí después cuando vengan acá va a estar en negro así que hay que ponerlo en cada renglón entonces bueno ponemos tres un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce las mismitas con yo hago así pongo sky wars acá ponemos lo mismo y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos dos limitas y nos va a quedar este texto acá como ven pueden poner los textos que quieran pueden poner carteles títulos que simplemente se ponen con el comando que viene acá titel arroba p y acá cuando van a escribir el título ponen esto así el color que quieran y ponen hola y entonces ahora en vez del título suscribirse me va a salir el título hola esto es un truco bastante bueno que les recomiendo usar para cuando lo necesiten en sus mundos de servidores o en sus mapas de aventura como quieran y bueno esto fue todo así que recuerden dejar un like si les gustó el vídeo y suscribirse para no parcen mis siguientes vídeos con esto terminamos espero que os haya gustado y sin darme vuelta nos vemos hasta la próxima chau chau